Estamos en el lanzamiento Manzana 4 Ciudadela Manglares de Turbo y aquí te contamos por qué es una gran opción para ti. ¿Cómo va el proyecto de vivienda? La Manzana 3 ya estamos en construcción, lleva un avance aproximadamente del 50% y la Manzana 4 estamos próximos al lanzamiento. ¿Por qué este proyecto es una gran opción? Puedes adecuar espacios más amplios de tu vivienda y contar con un ambiente sano, amigable y agradable para ti y tus visitantes. Ciudadela Manglares se encuentra en un punto privilegiado donde facilita la movilización a los diferentes puntos del distrito. ¿Cómo son las características de la Manzana 4 de este proyecto? En la Manzana 4 contamos con dos tipologías de casas. La primera tipología está ubicada en un primer piso con un área aproximada de 43 metros cuadrados. con una posibilidad de ampliación hacia la parte de atrás de la vivienda, hacia el patio, quedando con un área ampliada hasta 65 metros cuadrados. Para el segundo piso, que es la otra tipología que tenemos en el proyecto, contamos con la misma área construida de 43 metros cuadrados aproximadamente, con una posibilidad de ampliación hacia un tercer piso, quedando un área aproximada de 87 metros cuadrados. ¿Quiénes pueden acceder a estos beneficios? Aquellos compradores que cumplan con los requisitos pueden acceder a los diferentes subsidios de vivienda, como son caja de compensación, municipal, departamental y hasta el del gobierno nacional, los cuales suman un valor superior a 85 millones de pesos para la compra de tu vivienda propia. Hoy no te quedas sin el sueño de tener casa propia. Escríbenos para asesorarte al 323-571-0158.